Eso obliga a que el profesor termine de dar clase ese año en el colegio y no le cree un vacío que cada vez más está resultando ser difícil llenar para los colegios privados. Esto se soluciona fácilmente. ¿Y por qué es peligroso? Porque la clase media logró salir del PLD convenciendo a su vez a muchos en la clase baja para que no le dieran su voto al partido morado, entre otras cosas, por ese tipo de privilegios que ellos sentían. He sido un abanderado de la competencia. No me gustan los monopolios en ningún ámbito. En República Dominicana tenemos figuras que están en un sitial preponderante, que las he señalado y he dicho, mire, a fulano de tal que está en una posición aventajada le conviene la competencia, porque en lo adelante lo que le queda a él es acomodarse en una zona de confort que lo va a conducir a la mediocridad. El diputado por la romana Eugenio Sedeño ha encrispado a toda, bueno, a gran parte de la opinión pública con las declaraciones que dio en el programa más cerca de la colega Anibelka Rosario. Pero es posible que tú hayas leído las declaraciones. Pero si no las has leído y no las has visto, pues perfecto. Acá tenemos el video que se ha convertido en la manzana de la discordia. Un punto que se critica de los legisladores es los privilegios. Un día una comunicadora se encorajó conmigo porque yo dije, en todas las sociedades los príncipes anteriores privilegios, o digan una sociedad. ¿Y ustedes los diputados son príncipes? ¡Ah, eso fue lo que me dijo ellos! ¡Estos son príncipes! Y yo dije, sí. Sí, somos 190 príncipes de la nación, escogidos por nuestro pueblo para que los representemos en un foro nacional. Y eso nos llamamos representantes, es un enviado de la romana, de 300.000 habitantes, me escogieron a mí en de 300.000 para enviar más representantes en el Congreso. Entonces, si nos vamos a una tribu, a principio de lo que sea, o a cualquier sociedad, los que dirigen siempre han tenido privilegios. ¿O diganme si es bueno mentira? No, no vamos a pintar las cosas. Y es bueno, es natural, es bonito, positivo, tener privilegios cuando la mayoría... Bueno, ahí se desvieron al diputado Eugenio Sedeño diciendo que en todas las sociedades, digamos que hay príncipes con privilegios y que los diputados son unos príncipes, por lo tanto, guiados por ese silogismo, la conclusión es que los diputados tienen privilegios. Miren, lo que él dice en términos de narrativa histórica es cierto. No solo en las sociedades. Cuando tú te vas a la construcción del cuerpo humano, te percatas de que existen jerarquías. Tú tienes órganos, tienes tejidos, tienes células, pero por encima de todo lo que he dicho están los sistemas, que ahí ya se agrupan un conjunto de órganos. Eso es una estructura jerárquica funcionando en lo biológico. Pero también en el mundo físico hay estructuras. Tú tienes el núcleo atómico, fuera de él tienes los orbitales, que es donde se manifiestan o corren los electrones, pero por encima de eso tú tienes el cuerpo en sí, que es ya el átomo como tal. Y así sucesivamente hasta llegar a lo social y encontrarte precisamente con eso. Privilegios. El problema aquí, y aquí es donde ya comienza, digamos, el asunto a tomar efervescencia, es que hay que ver a qué te conduce a ti esa noción de tener privilegios en una sociedad como la dominicana, en donde el quehacer político es tomado simplemente como un trampolín para ascender socialmente. Y eso a su vez va de la mano del hecho de que quienes toman decisiones en el mundo empresarial en República Dominicana a la hora de elegir a un gran gerente, a la hora de elegir un BP, se decanta por un extranjero o por un familiar. Y esa práctica que aún persiste en nuestra cultura envía la señal a cualquier persona mínimamente despierta de que el único camino que le queda por recorrer para ascender socialmente es o fundar su propia empresa con todo lo que eso significa, o arriesgarse aún más en el camino de lo político. Todo va de la mano, debidamente conectado en la sociedad dominicana. Y no debería sorprendernos esto, porque señores, cada vez más el PRM en el poder se está pareciendo a todo lo que solía criticar. Tomemos por ejemplo el rechazo que tiene actualmente el gobierno a someterse al escrutinio de las bases para elegir a quién va a representar ese partido. Y yo dije en la misma cara de Guido Gómez Mazara, aunque él me dijo que no, que ese proceso de seleccionar a las autoridades del partido a través de una asamblea de delegados estaba conectado con la intención de que escoger a Luis Abinader o ratificarlo como candidato presidencial no era un asunto que se iba a dar tomando en cuenta a las bases. Y no se va a dar tomando en cuenta a las bases, porque desde el poder mismo no se tiene el interés de hacer que esas bases penetren al Estado a través de la modalidad de repartición del botín, que se da cuando usted gana unas elecciones. Y ustedes dirán, de ingenuos, ¿no? Lo que pasa es que el presidente no quiere convertir el Estado, digamos, en una parcela del partido. No, no, no. Es por eso, señores. Es que se está tratando de instaurar en República Dominicana un modelo empresarial en la cosa pública. Y ese modelo empresarial no quiere lidiar con compañeritos de la base del partido a los que hay que darle empleo. Y como ellos saben que ese es su interés y no quieren dar su brazo a torcer, entonces quieren hacer que se ratifique a Luis Abinader a través de una asamblea de delegados. Pero ¿cómo convencer, y queda la incógnita, a esas bases de que voten otra vez por Luis? Bueno, de momento yo no sé cómo ellos lo van a hacer, pero no se sorprenda usted si descubre que ellos tampoco tienen respuesta a esa parte del dilema. El diputado Eugenio Sedeño no es más que eso. Parte de una tendencia del partido en el poder a hacer o repetir las cosas que le criticó al PLD e incluso al PRD de Miguel Vargas Maldonado. Esos privilegios que él entiende que siente ahora no se corresponden con esos privilegios que él le describió a nivel carrosario. Y eso es lo más interesante. Él hizo un periplo histórico de cómo ciertas castas gozan de privilegio en las sociedades, pero en la práctica ese no es el tipo de privilegio al cual él se está refiriendo, señores. Él en su foro interno, y esto no lo dijo, se está refiriendo al típico privilegio que siente el senador, el diputado, el alcalde en República Dominicana. Y eso es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque la clase media logró salir del PLD convenciendo a su vez a muchos en la clase baja para que no le dieran su voto al partido morado, entre otras cosas, por ese tipo de privilegios que ellos sentían y que a su vez no solo los hacía hacer cosas que afectaban los intereses de la clase media, sino incluso que algunos en el comité político se transformaron en grandes empresarios que le hicieron competencia y le dañaron negocios a mucha gente de la élite conservadora de República Dominicana. Y no estoy citando eso porque lo vea en sí como algo mal. No, lo estoy citando porque para esas clases conservadoras o esas élites y sus intereses, eso fue malo. Ahora, la pregunta del millón. La declaración del diputado, usted la ve, parece amena, folclórica, pero sin lugar a dudas es imprudente. Recordemos que el presidente dijo aquí, dijo que nadie está por encima de la ley, incluso él. Y estar por encima de la ley es uno de los privilegios más tentadores que quiere llegar a sentir todo aquel que ya en sí no solo se siente, sino que se proclama hacia afuera como un ser privilegiado. A través de los clasificados de impolíticamente correcto nos llega este suntuoso, fastuoso vehículo, es una jipeta Lexus 450 con todos los poderes, como se dice en la calle, mírela ahí. Para tener acceso al vehículo y conocer el precio muy por debajo de lo que oscila en el mercado local, escríbanos al 849-638-8652. Esa Lexus es del año 2021. 2021 Lexus 450. Tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al 849-638-8652. Farmacia Medicar GBC muy pronto estará abriendo sus puertas en Puerto Plata. Mientras tanto, sigue disfrutando de su 20% de descuento en todos los medicamentos y el hecho de que está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida, una sola inversión, una solución para toda la vida. Llama ahora mismo al teléfono que ves en pantalla. Ser solar para que descubras cómo el sol te puede garantizar energía eléctrica sostenible para tu disfrute y tranquilidad del medio ambiente. El ministro de educación, junto al presidente, de hecho, acaba de hacer un anuncio importante y es el tema de la educación del inglés como segunda lengua a partir del quinto, del quinto curso, como se le dice. En particular, yo suelo ser más optimista con los niños. Desde que un niño aprende a hablar o está aprendiendo español, usted puede enseñarle inglés al año, a los dos años y él va a aprender esos dos idiomas sin ningún problema. Pero bueno, quinto, quinto no está nada mal. Ahora, esto va a demandar una contratación porque esto es un programa ya más exhaustivo totalmente de lo que hemos venido experimentando porque hasta ahora al niño o al estudiante. Se le daba inglés, pero una vez a la semana. Eso no funciona así y se le daba inglés de una manera mimética. Eso tampoco funciona así por repetición, memorización, nada que ver con eso. Ahora, el ministerio de educación viene de resolver un problema con los colegios privados. Se puede decir que el ministro Fulcar dio su brazo a trocer porque estaba pasando que dado que los sueldos del sector público eran más atractivos, muchos profesores estaban emigrando, sobre todo cuando se daba el concurso de oposición docente. Quienes ganaban inmediatamente dejaban su plaza en un colegio y se iban a las escuelas públicas porque, reitero, el salario era mucho más atractivo. Se llegó a un acuerdo y resulta que la conclusión es que si un profesor de colegios privados participa y gana una plaza, la plaza le será otorgada al año escolar siguiente. Eso obliga a que el profesor termine de dar clase ese año en el colegio y no le cree un vacío que cada vez más está resultando ser difícil llenar para los colegios privados. Esto se soluciona fácilmente. Lo único que tiene que hacer un colegio privado es igualar la oferta. Me refiero al sueldo, pero incluso en muchos casos ni siquiera es necesario igualar la oferta. Porque opera lo humano a un profesor que le están ofreciendo, por ejemplo, 10 pesos en el ámbito público. De repente el colegio le ofrece 9 o 9.5 y él ya por el simple hecho de seguir ahí y no querer cambiar, va a decir que sí. O sea, los colegios están dándole largas a algo que tendrán que hacer sí o sí a corto, mediano o largo plazo, que es nivelar los sueldos al nivel del sector público. Digo todo esto porque ahora con este plan de enseñanza del inglés como segunda lengua, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, ahí viene otro problema con el sector privado. Porque ese programa va a demandar sí o sí la contratación de profesores bilingües que van a salir de los famosos colegios bilingües que tiene nuestro país. Y ahí veremos, y lo estoy pronosticando, una segunda pata o una secuela de ese problema. De manera pues que es positivo saber que ya finalmente en República Dominicana hemos decidido adoptar como meta que el inglés sea la segunda lengua. No solo por un asunto económico de que le abre puertas a los adolescentes cuando vayan al mercado laboral ya en su adultez, no, no, sino también por un tema cultural. Todavía hoy por hoy el lenguaje del conocimiento es el inglés. Toda la información científica, todos los análisis, ensayos influyentes en el mundo se comparten en todo el planeta a través del inglés. Y el conocimiento de esa lengua es la llave de acceso a que usted pueda entrar en contacto con el conocimiento de puntos. O sea que no es solo un tema económico, sino también intelectual y cultural. Que tengamos el inglés como la segunda lengua, esa es la buena noticia. Pero la mala será para el ministro o para el ministerio como tal. Ya verán ustedes muchos profesores de colegios privados, bilingües, dejando esas plazas a raíz de que ya en el Estado se necesitará más recursos humanos para enseñar a nuestros niños esa lengua. He sido un abanderado de la competencia. No me gustan los monopolios en ningún ámbito. En República Dominicana tenemos figuras que están en un sitial preponderante, que las he señalado, y he dicho, mire, a fulano de tal, que está en una posición aventajada, le conviene la competencia. Porque en lo adelante lo que le queda a él es acomodarse en una zona de confort que lo va a conducir a la mediocridad. Ustedes lo han escuchado. E incluso en su momento me han oído decir nombres y apellidos. Pero voy a llevar esto ahora al ámbito automotriz de consumo masivo. Hyundai y Toyota. Porque el caso célebre de ambas marcas es una vez más una demostración más que palpable de que la competencia saca lo mejor de los agentes que componen el mercado de la oferta y demanda. Pero también garantiza la satisfacción de los usuarios porque estos van a recibir precisamente lo mejor de cada marca. ¿Y cómo el caso de Hyundai y Toyota refleja esto? Yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tienen entre 35 y 45 años o más, o si eres una persona de menor edad y no tienes el registro histórico fresco, pues caramba, que te sirva. Imaginemos un auto Toyota antes de la irrupción en el mercado automotriz norteamericano y latino de Hyundai. Ese auto tenía poco más de cuatro ruedas, un volante multifunción, a ver, asientos en leather, vidrios, vidrios no, asientos eléctricos también. Eso es si era la versión full. Ahora, si era la versión normal estándar, ese auto literalmente solo tenía, ese auto Toyota, asientos, cuatro asientos, un volante y cuatro gomas. Y el tanque de gasolina y la transmisión y ya. No tenía absolutamente más nada. Solo los vehículos de esa misma marca de mayor prestación, o de mayor gama, por gama media, gama alta, eran los que tenían los features, las prestaciones. Llegó Hyundai y se metió en buen dominicano con el cuchillo en la boca y le puso a vehículos que costaban y oscilaban entre 20 y 25 mil dólares. Les puso, señores, de todo. Todas las prestaciones de vehículos de clase media y gama alta, se las puso a vehículos de precio asequible, aunque con materiales de menor calidad. Y eso no solo le dio en la madre a Toyota. Y aquí es donde entra el beneficio del consumidor. No solo le dio en la madre, sino que obligó a Toyota y a Honda, por cierto, a fabricar vehículos de gama baja y gama media con prestaciones. Algo que Toyota no había hecho simplemente porque no tenía competencia que lo llevara a ese terreno y había entrado en una zona de confort y mediocridad. Y digo confort y mediocridad porque cuando usted compara el interior, por ejemplo, yo que tengo una Hyundai Santa Fe, que la acabé en estos días, por cierto, le di su funda, el aspecto negativo, pero tengo una Hyundai Santa Fe 2019 y cuando yo veo el interior de mi vehículo, y lo comparo con el interior de un vehículo Toyota de gama alta, una Highlander, por ejemplo, yo veo que el Toyota literalmente hablando, a pesar de ser más caro, el interior está en un estilo de ensamblaje y una estética que le queda peor porque no es ni de cerca equiparable a la del Hyundai. O sea, que Hyundai no solo trabajó el tema de los features y las prestaciones para que vehículos de precio menor, de gama media o baja, las tuvieran, sino que también se preocupó por trabajar un interior mejor ensamblado, mejor terminado, y mejor estética sobre la base de un esfuerzo en el diseño. Usted entra a un Toyota y usted percibe el vuelo de que ahí tiraron cuatro líneas en diseño y dijeron aquí va esto, aquí va aquello, aquí va la transmisión, aquí va el vidrio y ya se fue. No se puede decir lo mismo de un Hyundai. Y es ahí donde entonces la competencia que forzó Hyundai en el mundo automotriz no solo trajo como beneficio al usuario como tal, sino que también expuso la mediocridad en la que estaba viviendo Toyota. Esa marca se pasó 70 años reportando Superávit, la única marca en la historia del capitalismo que tiene el récord de reportar 70 años consecutivos de ganancias es Toyota. Busque ese dato. Toyota es la única marca con más de 70 años consecutivos reportando ganancias en la historia del capitalismo. Pero es esa misma marca la que visiblemente tras entrar en una zona de confort de liderazgo en la venta en gran parte del mundo occidental de vehículos de consumo masivo, como bien dice, eso los hizo llegar no solo a una zona de confort, sino que de esa zona de confort pasaron a la mediocridad. A pesar de que los vehículos Hyundai están construidos con materiales más baratos y de menor calidad, el trabajo terminado de Hyundai es superior al de Toyota. Todavía hoy día, debido a las prestaciones que está, digamos, brindando Hyundai en sus vehículos, a pesar de que sigue siendo al menos al vuelo más atractivo invertir 30 mil dólares en un vehículo Hyundai que en un Toyota. Ya el tema de la depreciación eso es otra cosa. Ahora, cuando usted compara vehículo a vehículo, lo que le ofrece Hyundai en cada unidad es por la milla muy superior a Toyota, que se ha visto obligada a tener que colocarle features a vehículos de clase media o gama media y gama baja. Todo esto en beneficio del consumidor, del usuario, del que compra y esto fue posible gracias a la competencia. Gracias a que una marca llamada Hyundai se dispuso a jugársela con el cuchillo en la boca y caramba, le dio tan duro a Toyota que, como se dice en buen dominicano, le dio y tosió.